El curso está estructurado en cuatro bloques de contenido. El primer bloque de contenido hace referencia al currículo de educación infantil desde el aprendizaje de lo social. En él abordaremos qué es el currículo de educación infantil y cuáles son los principales aprendizajes sociales dentro de la etapa de educación infantil y en concreto en el segundo ciclo de educación infantil. En el segundo bloque comprenderemos qué son las situaciones de aprendizaje como unidades de programación docente, entendidas como aquella estructura que le permite al docente diseñar y organizar dentro del espacio y el tiempo el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre con ese enfoque de las situaciones de aprendizaje que determina un enfoque competencial. Para ello, en el tercer bloque de contenidos veremos ese enfoque competencial, qué implica diseñar situaciones de aprendizaje desde un enfoque competencial y para qué en educación infantil tenemos que desarrollar ese enfoque a través de las competencias para formar de manera integral al alumnado desde infantil a lo largo de toda la vida. Por último, el último bloque de contenido es el bloque destinado a la evaluación. En él aprenderemos cómo diseñar el proceso evaluativo del aprendizaje dentro de esa situación de aprendizaje en sí misma, que es el eje central de este curso online. La estructura metodológica siempre se va a desarrollar de la misma forma en cada uno de los bloques. En primer lugar tendréis un vídeo breve explicativo del bloque como introducción, después tendréis una presentación que ampliará un poco más el contenido teórico práctico y en la cual integraremos unas actividades prácticas para que podáis aplicar el conocimiento teórico. Por último, después de esos bloques de contenido tenéis un apartado donde aparecen las actividades mucho mejor explicadas y además una resolución de cada una de las actividades prácticas que se van a incluir en cada uno de esos bloques de contenidos. Además de ello, también tenéis un apartado de referencias bibliográficas que han aparecido en esos bloques de contenido y material complementario. Bueno, muchísimas gracias por estar dentro de este curso online. Este curso se desarrolla de manera autónoma. de todas formas tenéis mi correo electrónico y el de mi compañera Inma a lo largo de las presentaciones y en el apartado dentro del aula virtual de profesorado y podéis contactarnos en cualquier momento para cualquier duda. Muchas gracias de nuevo y continuamos.